Aplausos 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 Los grimos a calle, los grimos soy yo Los del plan a la mano En el posible, los del cuento de esta Por eso un día, los cuentos y de nada Los grimos a calle, los grimos en fin Vamos a la ira, vamos a la muleira Hoy en mi vida yo la frente es mi vida así Vamos a la ira, vamos a la muleira Hoy en mi vida yo la frente es mi vida así Vamos a la ira, vamos a la muleira Hoy en mi vida yo la frente es mi vida así Vamos a la ira, vamos a la ira Hoy en mi vida yo la frente es mi vida así Vamos a la ira, vamos a la ira Hoy en mi vida yo la frente es mi vida así Vamos a la ira, vamos a la ira Hoy en mi vida yo la frente es mi vida así ¡Vivir así!